Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Ya no sufro, ya no sufro. Ya decidí que seré reconocido en el 2080, fuera del alcance de mi cuerpo. Ya no sufro. Nada. No sufro, nada. ¿Has dejado un exilio diferente para toda la historia? ¿Qué has dejado un exilio diferente? Un exilio diferente, sí, es verdad. Soy un escritor del exilio, pero claro, cambiado, ¿no? Y el tipo quiere enseñar eso, que el exilio es el poder sufrir o lo poder cambiar. Que es mejor cambiarlo, que sufrir el exilio es espantoso. Además, países como España, sabe cómo tratan los exiliados, ¿no? Yo nunca fui un exilio porque, la verdad, soy un cantor sin dueño. Y para ser un exilio tenés que tener dueño, tenés que tener patria. Un ciudadano del mundo. Sí, un ciudadano del mundo, sin patria, sin Dios. Por eso soy un cantor sin dueño, no me puede comprar nadie. Una vez me dijeron, todo hombre tiene su precio, usted también, ¿cuánto vale? Y bueno, no, lo que pasa es que yo no valgo en dinero. Yo valgo mucho, pero no valgo en dinero, así que no sé si voy a poder pagármelo. Claro, la gente habla de... Todo el mundo tiene su precio, habla del dinero. Bueno, quiero decir la verdad. Eso me lo dijeron cuando yo tenía mucho dinero. Tal vez si me lo dicen ahora, que soy un rata. Y bueno, ¿cuánto? A ver, ¿por cuánto se veintiuno? Porque no es una cosa moral, viste. El tipo me quería dar lo que yo ya tenía. Dije, este es un... Es un farsante, ¿no? ¿Se enteró de la noticia? ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Ha saltado una noticia en el ABC, visto hoy que el director de la farmacéutica PharmaMar estaba involucrado, estaba, figuraba como uno de los que habían hecho trampas en una trama para conseguir un carnet falso de vacunado. Había una trama de que... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La inventó él. No, él... Él y su familia. La quiso usar. Él se falseó la tercera dosis y la familia le falseó todas las dosis. O sea, estaban... Figuraban como que se habían vacunado, pero porque pagaron... Para... Para parecer como vacunado. Yo siempre dije que era un escritor, no mentí nunca. Usted es un amante incorregible, me decían. Digo, no, lo que pasa es que escribo muy bien. Claro. Las historias contadas por mí parecen historias vividas, pero no es así. Soy un buen escritor. Ya pasó esto con la Convención Mapuche, en Chile y el sur de Argentina, que estuvo Tom Lupo ahí. Y Tom Lupo fue y le echó los poemas míos de los indios. ¿No? Y entonces el gran cacique indio, el que comandaba todo, dijo, ¿de dónde? ¿De qué tribu es ese indio? Y el antené le dijo, no, este no vio un indio en su vida. Y entonces el cacique sabe lo que dijo, ah, entonces es un gran escritor. Porque había plasmado los decires de los indios, ¿no? Hay una mapuche que nos sigue. ¿Qué? Una que se llama Brenda, que es mapuche. ¿Ah, sí? De Chile nos sigue y le gusta mucho. Sigue todos los... ¿Qué le gusta? Los poemas, la poesía de Menaza... ¿Isla de Mapuche? Sí. Ah, mandé un abrazo. De la comunidad de Mapuche. Hay preguntas por aquí. Sí, ya hay preguntas. Carlos La Torre dice, ¿usted cree, profesor Menaza, que el marxismo está reñido con la sociedad actual del neoliberalismo? ¿De qué? ¿De qué? Si el marxismo está reñido con la sociedad actual del neoliberalismo. No, el marxismo no sabemos lo que es todavía, ¿no? En Rusia no fue marxismo, fue comunismo de Estado, ¿no? Que no es marxismo, es comunismo de Estado. En China, por ahí, por ahí Mao Zedong, no sé, no sé. Bueno, yo tiendo a pensar que en China, porque en China terminaron con la pobreza. Eso es verdad. No hay pobres, es decir, todo el mundo tiene su casa, todo el mundo tiene su comida, todo el mundo tiene su trabajo. No sé cómo mierda lo han conseguido, pero lo han conseguido, ¿no? Después, por ejemplo, permiten la riqueza. Es un marxismo raro, es un comunismo raro el chino. Permiten la riqueza. Hay honorables chinos que tienen mucho dinero, que son, ¿cómo se llama eso? Cuando dan dinero, mecenas. Hay varios mecenas en China, con mucho dinero. Yo conozco la historia de un mecenas con su hijo, que le fue a pedir dinero y le dijo, no, hijo, usted es mi hijo, usted tiene que trabajar, le dijo. ¿Hay quien habla del marxismo? No, no te escucho. ¿Hay quien habla del marxismo en África, un movimiento político en contra del neocolonismo? ¿Qué dicen? El marxismo en África. En África, marxismo. ¿Un qué? ¿Qué hay? ¿Hay marxismo en África, en contra del colonialismo? Sí, del post-colonialismo. Es un movimiento político de transformación en el continente. Es decir, en varios países hay ya un movimiento político muy sólido. El marxismo en África, un marxismo en África, un marxismo en África, un marxismo, un peronista de la vieja época, de guardaespalda de Perón, que le dio a Pará, y le levantó la mano y le decía, mire, discúlpeme usted, dice que es marxista, pero usted es peronista, claro, porque comida para todo el mundo, casa para todo el mundo. Yo tengo algo de eso, tengo una especie que ahora voy perdiendo por los años, ¿no? y la tengo que guardar para mí, ahora me duele la rodilla, o sea, ¿cuánto vale un masaje bueno en la rodilla que me duele la rodilla? ¿Cuánto vale? Bueno, la rodilla está cerca del peña, así que hay que tener cuidado, ¿no? Es la parte del cuerpo más cerca del peña, porque el brazo está más lejos, ¿no? Aunque, si lo toca así, no, no. No, yo siempre resolví problemas ajenos, ¿eh? Pagué varios entierros de gente que no era de mi familia. Algunos me agradecieron. Sergio Larriera me mandó el dinero que le di cuando murió su mujer, más un dinero extra, que me dijo el dinero extra lo utilizas para la editorial. Tú te cobras la parte que me prestaste y el resto lo utilizas para la editorial. Bueno, pero es Sergio Larriera, ¿no? Otro... Otro inmortal. Sí, siempre fue mi familia. Lo que pasa es que conmigo fueron muy generosos. Yo siempre lo digo eso, ¿no? Aún ahora de grande. Leopoldo de Luis, uno de los críticos literarios más importantes del mundo, ¿no? Bajarlía, un genio, los dos decían que yo era el generoso. Por ejemplo, cuando me recomendaban a los periodistas, decían, ahí te mando amenaza, el hombre que más dinero gastó en la poesía. Decían ellos cuando me recomendaban a los periodistas. Después de haber destrozado a 15, 20 periodistas, ya los periodistas no quieren. Sabe de cuenta, ¿no? Son torpes, ¿eh? Qué torpes que son. Sí. Mendizábal Oscar dice, El peronismo en Argentina no existe ningún otros infiltrados. Que calle el del bombo, dijo Perón. ¿Qué qué? Que calle el del bombo, dijo Perón. Ah. Uno que tocaba el humo así. Sí, infiltrado. No había infiltrado. ¿Qué? No había infiltrado. Tenemos una petición y una pregunta. Marta hace una pregunta y Mel Alderete Kroc hace una petición. Bueno, a ver, Marta de París. Marta de París dice, Tengo una pregunta a la que no contestó el otro día. ¿Por qué el Real Madrid gana siempre la Champions League? Y dice, yo creo que es porque su diosa es una mujer. Pero no, porque yo soy de Real Madrid, querida. Si lo contestaste. Claro. Lo mato si no gana. Marta de París. Sí. Yo le dije que el trabajo era, ¿cómo le dije? Precario, actualmente. Y ella me dijo, ¿cuándo el trabajo no fue precario? Muchas veces. Muchas veces. Antes de la crisis del 30, el trabajo no era precario. Después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo no era precario. Son los dos ejemplos que se me ocurrieron, ¿no? Que en este momento el trabajo es precario. Mira, aquí ya te pinté algunas canas, ¿eh? Todo el pelo negro, pero con unas canitas, ¿eh? Mira. Remonitorias. Enel Alderete dice, maestro, cante algún tango de esos que lo acunaban de niño. ¿Sí? De verdad, ¿no? Oh, invento. De verdad, a ver, de verdad tengo que recordar. Voy a parar el tiempo recordando. A ver, de verdad. ¿Qué? Mira, mira. Mira, mira. Mi mamá me cantaba. Era la hija del viejito guarda faro, la princesita de aquella soledad. Y le decían con amor a los pescadores, que era la perla más bonita y más graciosa que guardaba el mar. Era para ella que cantaban los marinos, que surcaban las serenas aguas huérfanos de amor. Y era una energía que brillaban sus ojos más que el faro y el sol. Cuentan que un día un capitán del barco, navegando a la deriva y sin timón, la vio en el faro radiante de belleza y orientó la nave de su corazón. Y la linda princesita de los mares se entregó totalmente al capitán. Y ahora cantan los viejos marinos, que la perla más linda el amor la llevó. Y ahí de la perla más linda. Marta dice, no era precario para el hombre, para la mujer sí, y para los pobres también. Ahora el trabajo es precario solo para una parte de la población, para el resto no. Martita, Martita, comete esta chocolatina. Bueno, tenés razón, no se puede discutir contigo. Que no, que el trabajo ahora es precario. Y no fue precario. Para la mujer no se puede tener en cuenta la mujer porque la mujer no trabajaba en esa época. Y bien que dominaba el dinero. Antes de este patriarcado que vivimos, hubo un matriarcado. ¿Por qué? Porque el hombre trabajaba y la mujer manejaba el dinero. La madre era la que manejaba el dinero, no un matriarcado. Sí. Sí, por aquí, salud, mucha salud siempre al maestro de Mar Marlosada. Carlos dijo, pronto la semana que viene, viene su cuadro, profesor. Será todo un lujo para mí exponerlo públicamente, si usted me permite. Sí, sí. Sí, sí. Que no era precario porque las empresas antes cuidaban a los trabajadores. El problema del trabajo es grave, es grave. Porque la ley del trabajo no es que los legisladores hicieron la ley del trabajo. La ley del trabajo se hicieron en la fábrica. Por lo tanto, mandadas por el patrón. Después se hicieron ley. Pero surgieron en la fábrica. No, no surgieron en la legislación. La legislación vino después que ya existía la ley del trabajo. Estamos perdidos. Chicos, vivimos en un mundo raro, ¿no? Yo te quería preguntar, Menaza. ¿Qué? Te quería preguntar. No, no te entiendo, querida. Haz la pregunta. Una pregunta. Sí. Porque la evolución del ser humano en la dirección del hombre femenino. Nos gustaría, es decir, en llantos del exilio hay referencias al hombre femenino. Nos gustaría a lo mejor que acentaras alguna duda sobre él. ¿Eh? Pasa el micrófono. ¿Qué? Sí, era el hombre femenino. ¿Qué dice? Y aclaro sobre el hombre femenino. ¿A ver? El hombre femenino. El hombre femenino. Es que no entendió Dios mucho tampoco la pregunta. No. Es decir, la evolución del ser humano va en la dirección del hombre femenino. La evolución del ser humano va en la evolución del hombre femenino. Hacia el hombre femenino. Hacia el hombre femenino. Hacia el hombre femenino. No, no creo. No creo. Está prohibido, está prohibido por la iglesia. Está prohibido por Dios. Está prohibido por la familia. Tiene que haber hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que sobreviva la especie. La especie humana es una especie chanta. Es una especie que nace y se reproduce por reproducción. Es decir, el acto sexual. Entonces tiene que haber hombres y mujeres. Porque a mí la homosexualidad me interesa un porongo, ¿no? Pero me interesa en el sentido de que la homosexualidad no procrea. Están en contra de la especie. Entonces hay que tarde o temprano van a ser castigados. O hacen algo para adoptar niños o para tener niños de no sé de qué, que se yo. O serán castigados porque no se puede estar en contra de la especie. La especie es más grande que el sujeto psíquico. Por eso que ustedes, no sé si tendrán experiencia, pero pueden tenerla, en las relaciones homosexuales siempre existe la penetración. Que es un sojuzgamiento del sujeto psíquico a la especie. Siempre existe la penetración como un recuerdo de la procreación. Que te la meto por acá, que te la meto por acá, que te la meto por allá. Siempre. Entonces eso es un recuerdo de la procreación. No, la especie es muy grande, es más grande que el sujeto psíquico. Mirá, el cáncer de útero, ¿Cómo? De las monjas. Sí, pero ¿cómo se llamaba? No era cáncer, era tumor, ¿no? Era benigno. No, era benigno. Pero podía crecer hasta tres kilos. Bueno, le inventaron las monjas. Que en lugar de embarazarse tenían el tumor ese. La especie es fuerte, fuerte, la especie es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Dejá de usar la oreja un tiempo, te quedás sordo. Dejá de usar el coño o la polla un tiempo y te quedás sin coño, sin polla. Quiero que inventen un movimiento en contra de los violadores de niñas jóvenes. Creo que hay que castrarlos. Creo que tienen que hacer una campaña, ¿no? Primero la castración química. Y si, a pesar de que no tienen erección por la castración química, siguen hinchando la pelota, hay que cortar la polla. Sí. Ahora están violando además en grupo. ¿Ves? ¿Son maricones? Bueno, a todos. Castración grupano. ¿Quieren ser famosos? Sí, sí, claro. Son jóvenes, además. Porque no castigan apropiadamente. Y al no castigar apropiadamente, no ponen ley. No, si les dan prensa a fama. ¿Qué? Que les hacen... Dan prensa a fama a los de Pamplona, vamos, les dijeron los famosos. Sí. Carlos Latorre pregunta, ¿pero qué es la ley del trabajo? ¿En qué consiste, profesor? La ley del trabajo es hora de mi vida por dinero. Esa es la ley del trabajo. Pero esa ley del trabajo está hecha en la fábrica. Usted me trabaja tanto y yo le pago tanto. No es una legislación. No sé si algún día habrá una legislación del trabajo, no lo sé. La que hay está hecha en la fábrica. Fue primero en la fábrica, donde se contrató, y después se hizo ley. Y Marta también contesta. Dice, y depende del país. Los chinos en la época que menciona eran muy pobres y muy reprimidos. Ahora también lo son muchos. Está terrible, Martita, ¿eh? O sea, que te metas con China, para no meterte conmigo, me parece que te estás escapando del encuentro cara a cara. No, China, China... El país más rico del mundo. No. Es el país más rico del mundo, pero además está demostrando que hace bien las cosas. Hay millonarios en Cuba. Es decir, hay mecenas. Hay gente que viaja en Cuba. No, en Cuba. Hay gente que viaja en Cuba. El misterio de China es simple. No participó en las últimas 20 guerras. Hubo 20 guerras en los últimos 20 años que China no participó de ninguna manera. Porque ni siquiera ahora, con Ucrania y Putin, qué sé yo, está participando. No quiere participar. Entonces, cada vez que hay una guerra, China se enriquece. Cada vez que hay una guerra, China se enriquece. Bueno. Sí, ahora es el país más rico del mundo, ¿no? Sí, el que más crece económicamente. Recordé lo que decía Portugal, ¿no? Que lo soléis contar muchas veces, de Mao Zedong. Que ese pensamiento en un dirigente no existe en otro país. No. Además, ¿sabés? ¿Sabés lo que hacía Mao Zedong? Tenía un telar de chenio. Y mientras hablaba, se tejía los pulogres. Mientras hablaba con Porto Dalos, tejía un pulogre. No, mamá. Después, viste, a los 80 hay un río que frío, 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 frío en China. Bueno, en los 80 todavía nadaban ese río. Una vez por año se estiraba. No, un tipo muy especial. Mao Zedong es un tipo muy especial, muy especial. Un poeta. La mano derecha de Mao Zedong era Chao Inlay. Bueno. Busquen ahí, Chao Inlay. Académico. Estudió en la Sorbona. Entonces, un día le preguntaron. Pero usted que está en culto. Pero ¿por qué quiere...? ¿Por qué...? ¿Cómo es la segunda mano de Mao Zedong? Dice, bueno, porque a mí no me gusta el olor a mugre de los obreros. ¿Y sabés lo que hizo en cuanto tomaron el poder? Gimnasia a las 7 y media de la mañana y baño general a las 8 y después que era el trabajo. Igual todos bañaron el trabajo. Eso fue Chao Inlay. Lo siguen haciendo. ¿Qué? Lo siguen haciendo en las zonas rurales de China. Qué despacito habla. Hablas tan despacito que sabéis, me haces imaginar que tengo que estar al lado tuyo para escucharte. Hablas a visto. Es bonito ver que en las zonas rurales de China, en el interior, en pequeños pueblos, se reúnen a la caída del sol para hacer ejercicio. Pero siguen haciéndolo, siguen haciéndolo. Sí, sí. Además hablan con los... Además, la muralla china no la construyó Mao Zedong, ¿eh? Me enteré. Claro, de tanto hincha la pelota, al final no lo investiga. O sea, estaba construida. O sea, estaba construida. Cuando llegó Mao Zedong al poder ya estaba construida la muralla china. Él la habrá aprovechado a su manera. Sí. Marta dice... Trabajan mucho los chinos. Los cubanos en ese sentido viven mejor. Le envío un beso, que no me quiero meter con él. Un beso como... No seas mentiroso, Martita. Yo estuve en Cuba, yo estuve en Cuba. No pisé ni una tazca. Tuve como dos meses. Mucho tiempo estuve en Cuba, ¿eh? No pisé un solo barrio, una sola tazca. Pero hice 17 recitales y di 20 conferencias. Era lindo, la conferencia era lindo porque eran a las 10 de la mañana. Y la gente para llegar a las 10 de la mañana a la facultad, se tenía que levantar a las 6. Porque venían todos a dedos, no tenían cómo venir. Venían porque alguien los tenía que traer. Las alas llenas, o sea, se paraban para aplaudir. Hubo una maravilla. Una maravilla. Después en la facultad de psicología. Esto no me lo puedo olvidar jamás. Antes de que yo empecé a hablar, los jóvenes empezaron a quitar consignas contra el psicoanálisis. Entonces yo les dije, un momento. Miren, déjense de joder porque yo enseño psicoanálisis en Madrid. Así que no veo por qué no les voy a enseñar psicoanálisis a ustedes. Claro, se callaron y escucharon. La pasé bien. Ya te digo, dando recitales y un día me emborracharon con ron. Uy, qué pedo, mamá mía. Cómo se reían, cómo se burlaban de mí borracho. Cómo se burlaban, cómo se reían. Claro, yo soy un poco cómico y encima borracho sabe lo que era. Abdelad Mustahib dice, buena suerte mi profesor. Abdelad Mustahib, buena suerte mi profesor. Y luego lo del tema china suscita muchas preguntas, pero son... A ver, a ver. Para llevar la contraria, ¿no? ¿Qué preguntas? Porque dice, bueno, por una parte Carlos dice, ¿Qué significa que los chinos son ricos? Bueno, hay gente más rica que la gente que hay en España rica. No, pero bastante rica, porque si en España hay 40 ricos, de los que se llaman ricos, en China hay 200, 300. No, y después dice, hay chinos por todas, hay que dejarse joder, no hay españoles por todo el mundo. Un español, un español y hacen un programa. Españoles en el mundo, y hay un español en Canadá. En Canadá, en Canadá hay 300.000 chinos, 200.000 chinos, ¿qué sé yo? En los sitios hay barrio chino. ¿Cómo? En todas las ciudades importantes del mundo hay barrio chino. No, y además, vos sabés que a mí me parece que hay que estudiarlo, yo no entiendo el asunto. Pero gastan dinero, los chinos vienen acá y gastan dinero. Gastan dinero. Los comerciantes se frotan la mano cuando vienen los chinos. Ellos hacen cosas baratas para vender telago, pero ellos no compran cosas baratas. Sí, ¿qué pasa? Voy a poner un poquito del aire, que tengo calor, ¿puede ser? Sí. Aquí dicen. ¿Qué aire? El aire acondicionado. ¿Pero el frío o el calor? El frío. Ah, bueno, Mar. Mar Marlozada dice, China es mejor en el aspecto de que ven por un bienestar social, a diferencia de los gobiernos capitalistas salvajes, incluyendo el americano. Y no, porque, bueno, en Estados Unidos, si no tenés seguridad, te morí, ¿eh? Te mueres. Y hay un 40% que no tiene seguridad social. Y luego, Carlos, aquí dijo, le recuerdo a mi querido profesor que China participó en la guerra chino-japonesa de finales de 1890, aunque se defendió de forma contemplativa al intentar ser invadido, como actualmente otros países. Pero desde la revolución no entró en ninguna. En las últimas guerras ha dicho que no nació. En los veinte últimos años. La revolución que fue en mil... En 1890 no había nacido el pueblo chino. Todavía no había nacido el pueblo chino. Hasta Stalin era inteligente, porque son dictadores, pero son dictadores raros. Los intelectuales le fueron a pedir que había que modificar la lengua rusa porque era la lengua de los ares. Y Stalin le dijo, no, si modificamos la lengua rusa, volvemos locos a todo el pueblo ruso. Pidan otra cosa. Entonces los intelectuales pidieron el amor libre. Duró un año. Porque entre los celos, la envidia y esa cosa del amor, bajó la producción un 40%. Stalin dijo, señores, se acabó el amor libre. Un año duró. La revolución china fue en 1949. Y el 27 fue el resultado de la larga guerra civil china iniciada en 1927. En la que se enfrentaron... Sí, la hizo a pie. La revolución no, o sea, tú no la hizo a pie. Caminando. Casa por casa, chino por chino. Compré, hay una cuestión pendiente en China. ¿Cómo? Hay una cuestión muy seria, que son los derechos humanos. ¿Una qué? Una cuestión muy seria en China, que son los derechos humanos. ¿Una? Que dice que en China hay una cuestión muy seria, que son los derechos humanos. Pero yo le... Yo digo, ¿dónde se cumplen? 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 Habla bien de Putin. Y vas a ver qué derecho humano hay acá. ¿Y cómo ves la guerra que viene? ¿Cómo? ¿Cómo ves la guerra que viene? ¿Verdad? ¿Que cómo ves la guerra que viene? No, no viene ninguna guerra. Por lo de Putin y Ucrania, no. No, nadie se va a mojar con una guerra. Nadie. ¿Están utilizando a Ucrania para...? Les costó que mandaran armas. Para mandar armas estuvieron un mes y medio pensándolo. Y después... Armas. No gente. Gente los van a mandar. Y ahora avisan dónde les dejan las armas. ¿Cómo? Que ahora avisan a Putin dónde dejan las armas para que Putin las destruya. ¿Por qué siempre lo estudian? Putin es otro tipo a estudiar. Es otro tipo a estudiar. Es muy culto. Cosa que no se da en los grandes dictadores. No se da eso. Bueno, Perón era muy culto. Les recomiendo cuando inaugura Perón el congreso de sociología. Perón era un discurso de la puta madre europea. Perdón. Franco no sabía ni su madre. Vamos a decir la verdad. Tú tenés que estudiarlo. Tú tenés que estudiarlo. Antes del quilombo este que hizo con Ucrania, antes de esto, era bárbaro era. Practicaba deporte. Jugaba con las chicas a correr carreras de caballo. Hacía gimnasia. Hacía goceo. Por eso estaba preparando para invadir Ucrania. No lo sé. Estaba entrenando. No lo sé. Lo que pasa es que si atacas a un oso se defiende. Digo, Estados Unidos quebró el pacto que había hecho con Rusia de no poner bases en los países que habían sido antes anexionados a Rusia y que habían pedido la independencia. Exactamente. Digo que ese pacto se violó. Que las cosas no se pasan solas. Las cosas tienen una historia. ¿Le gustaría a Estados Unidos que yo pusiera misiles? ¿Cómo? Les dijo, ¿le gustaría a Estados Unidos que yo pusiera misiles en la frontera con México o con Canadá? Y pues eso es lo que están haciendo cuando quieren que sea de la OTAN, ¿no? Uncrania. Mar Marlozada dice, en Estados Unidos el 70% de la población no tiene casa propia. En China es más del 90% son dueños de su casa. Los tiempos terminaron hace seis meses, no hace cuarenta años, hace seis meses, dijeron, declararon las autoridades chinas que habían terminado con la pobreza extrema. Que ya había muy poca gente sin trabajo, había muy poca gente sin casa. Sí, porque producen mucho dinero, ¿viste? Y encima se ocupan del pueblo, entonces se pueden ocupar bien. Estados Unidos se podría ocupar muy bien del pueblo estadounidense, pero no lo hacen. Viven en las cunetas algunas familias de Estados Unidos. No, 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 en serio. Estados Unidos tiene un montón de familias viviendo en las cunetas de las carreteras. Es que es el polmo. Nel Alderete Kroc dice, hay una misteriosa base china en Neuquén, Argentina, militarizada, y que es para ver la luna y las estrellas. No tienen una base en la luna, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienen una base en el anverso de la luna donde están plantando especies, agrícolas. No, no tengo noticias. Pero puede ser que lo estén haciendo. Sé que están haciendo experimentos en la tierra con verduritas para plantar en la luna. Que están haciendo experimentos en la... No sé cómo serán los experimentos. No estoy muy informado del mundo actual, ¿eh? Bueno, penas. Tienen la antena parabólica. Pena, penita, pena, pena. Que tienen la antena parabólica, no sé cómo se llama, más grande del mundo para comunicarse con el exterior. Pero por eso recibo información. No, pero digo, sí. Bueno, usted también. La antena parabólica, más grande. ¿Y los extraterrestres? ¿Qué le dicen de todo esto? Las últimas noticias que tengo es que dicen que tengo que comportarme primero de otra manera para llevarme con ellos. Que soy muy disco, lo dicen. Que hago mucho lío. Que digo muchas cosas. Que no se pueden ver revolucionando a la gente en cualquier momento. Hasta la revolución tiene su tiempo, me dijo el chico. Dije, bueno. No lo sabía discutir. Bueno, preguntas. ¿Falta la pregunta de Clemón? No hizo lo de ver. Otra vez no hizo lo de ver. Qué chica de prolija. Pregúntame algo de tu intimidad. A ver, esta mañana en el grupo de ellas... ¿Cómo? Exactamente, en el grupo de ellas, esta mañana, conversaciones diversas, un grupo que tenemos... Sí, 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 entiendo. Ahí, en el programa, eso es, programa de televisión, salió el tema de conversación de si teníamos un posicionamiento político. Nosotras. Y yo me planteaba si no será el criterio, o sea, el criterio que estamos construyendo, nuestro criterio, si ese no será nuestra política, nuestro... Mirá, yo soy militante del grupo 0 y no me vengo. No, no. Ustedes no dirían. Y cuando digo que yo soy militante del grupo 0, me ocupo de la vida de la gente del grupo 0, trato de que sean mejor, trato de que puedan estudiar, ¿no? No, trato de que puedan comer, que puedan tener en casa. Bueno, Bajarlía y... Y Ospoldo de Lleis decían que yo era muy generoso. Cuando los generos eran... Lo que pasa es que ellos eran generosos porque sabía que yo era un continuador de esos. Me lo dieron todo, esos dos hombres me dieron todo lo que tenían. Qué generosidad para conmigo, la verdad. Bueno, un día yo estaba con Ospoldo de Lleis, le apareció un joven ahí y yo le dije, te presento al maestro Ospoldo de Lleis. Y cuando se fue el pibe, Ospoldo de Lleis me dijo, amenaza, cuando estamos los dos juntos, el maestro es usted. Lo hice vivir unos años más, cuando se murió la mujer, el tipo entristeció que se quería morir y yo fui y le dije, escuchame una cosa. Vos a tu mujer nunca le diste pelota. Digo, justo ahora que se murió le vas a dar a la bola que te vas a morir con ella, trate de coger. Dijo, tenés razón, yo nunca hice lo que ella me pedía. Y de ahora que se murió, voy a hacer. Y vivió unos años más. Y vivió para que le publicaran las obras completas. Sí. Le dieron el premio a Martín. Sí, cuando se murió, Televisión Española llamó al Grupo Cero y le pidió, por favor, fotos de Leopoldo de Lleis, porque Televisión Española no tenía fotos de Leopoldo de Lleis. Joder, viste. Hicieron lo mismo que cuando murió Pony, viste. Pony pidió, traigan a Miguelito, cuando estaba a punto de morirse. Y la familia, no. Y después me llamaron por teléfono, para pedirme el teléfono de la Riera, para avisar a la Riera que había muerto Pony. Cuando él había dicho, traigan a Miguelito. Yo lo hacía vivir una semana más, lo hacía vivir. Porque yo le debía un favor. Él vino cuando yo estaba internado en el hospital, no me acuerdo, me parece que del pulmón, de la operación que me hicieron. Y vino él y agarró, me hizo un masaje en la pierna, me dice, no, viste, hace mucho que estás acostado. Me hizo un masaje en la pierna, para mover la circulación. Lo mató el mismo médico que casi me mató a mí, ¿eh? Menos mal que estaba Alejandra. Si no me mataba. ¿No? ¿Te acordás, Ana? No, es terrible. Algunos médicos no se deben a la medicina, se deben al imaginario de ellos. No se deben a la medicina, porque si te debes a la medicina, es muy difícil que te equivoques. Y a los laboratorios, ¿no? Ah, más en los laboratorios que en la medicina. Sin el poder. Eso puede ser. Bueno, a ver. Se acabó, ¿no? No, no. Eh, dice... ¿Qué? Están las patenitas. Dice Nel Alderete Kroc, ¿cómo se planta la vida del muchacho calavera? Usted tiene un metejón con la vida maestro, y los extraterrestres lo saben. Ah, ¿cómo se planta? Y dice... Se van a hacer un barrio de muchachos calavera. Mar, Mar, los hay, dice... Si vienen los extraterrestres y me llevan, no lo tomaría como un secuestro, más bien como un rescate. Sí, claro, háblale de mí, que enseguida vas a ver cómo te respetan. Y Carlos dice... Bravísimo, profesor. Toda una clase magistral de sapiencia. Y hay muchos más amigos conectados. Ana María Barleta, Foxey, Rosalba Pélez, Jacintia Chaparro, que saludaron todos ellos. ¿Qué sé, la hormita? María Robles, Teresa Poi, María Eugenia González. A ver, alguien que la ayude, sí. Laura López, Liliana Forchetti, Jair Parra... Liliana Forchetti, que agradece. Jair Parra, Mónica Herrero, Almendariz. A todos los amigos que hemos ido mencionando. Manuel Díaz de Rivera. Manuel. Pilar Iglesias, ¿qué dice? Pilar Iglesias no dijo nada. Pilar Iglesias dice... Hola, otra vez vine. Una pregunta para amenaza. El discurso de Perón es el de 1947 en la Universidad de Córdoba. ¿Qué dice esto? Entre otras cosas. La humanidad está viviendo en estos momentos una de las mayores crisis de posguerra. Y si no, echemos una mirada por lo que acontece en el mundo. En Estados Unidos los zapatos han subido un 80% y en Rusia cuestan 400 pesos argentinos el par. Con esto basta para mostrar cuál es la situación en ambos países, que se están disputando el derecho de proclamar la mayor felicidad de su pueblo. Vale decir lo que sucede en esos dos grandes países. Y Fabián dice, qué buen encuentro. Gracias, maestro. Perón, decía que era la tercera posición. ¿Y qué tenía que ver con Nasser ahí? ¿No estaban los dos pensando las mismas cuestiones? Parecido. Pero no alineado. Pero qué rica que son de la mamá. Pilar Iglesias dice, ¿es ese? ¿Es ese texto del cual tú hablas? Sí. Creo que sí. Y dice, bueno, en todos es culto, pero decía uno en particular, menaza, ¿no? Si el congreso de... Yo lo encontré en Internet. ¿Es un congreso de sociología? Sí, un congreso de sociología se encuentra en Internet. La concha. Qué rico, ¿no? Sí. Ah, sí, lo vuelvo a leer. ¿Qué? Hilar dice. Ah, sí, lo vuelvo a leer. Ah. ¿Sabés una cosa? El otro día abrió la ventana a uno que está haciendo reforma. ¿Sabés lo que le dije? Pará un poco, que el coño de tu madre no tiene arreglo. Que se lo rompió tu papá, que ese es tu problema. El coño de la madre se lo rompió el papá. A vos te pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Sí, claro. Tu papá le rompió el coño a tu mamá. Claro. Es una desgracia común. Hasta me pasó a mí. Está contrastado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Una pregunta. Rosalba Pele dice, aquí los zapatos cuestan 30 y 40 mil. Dicen, han hecho un estudio. Dame, dame, dame una. Menaza, dicen que los hijos de los reaccionarios y los hijos de los revolucionarios son todos reaccionarios actualmente. ¿Son todos? Reaccionarios. Debe ser por la juventud. Por jóvenes o por... No por hijos. No, porque los hijos de la derecha también son reaccionales. Que antes había como algo en contra, ¿no? En el argentino, en la guerrilla, había muchos. ¿Cómo? Aquí también, pero... En la guerrilla argentina había muchos de familia... De clase alta. De Che Guevara era... Aquí también, pero es que ahora no pasa eso. Antes pasaba eso. Que los hijos de la derecha... ¿Qué pasa ahora? De izquierdas. Sí. Que ahora todos son reaccionarios. Todos son de derechas. Los hijos de... Fíjate, joder. Bueno, puede ser que sea una noticia falsa. El mundo está dividido y no hay mierda que lo una. Cada sujeto está dividido, ¿no? Es una apariencia. Que juegan a eso. A cantar cara al sol, a hacer escenas de machismo. Como rebeldía. Dicen que hacen eso. ¿Cómo se llama mi amigo de ochenta años? Rolando. Rolando, sí. Rolando lee mis libros y... Está encantado. Ochenta y dos años, tiene igual que yo. Que el otro día le dije que me tenía que durar hasta los noventa. Porque yo estaba escribiendo el programa de los noventa. Me dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un compromiso para vivir más años. Qué buen lector que es, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene tres, cuatro carreras universitarias, ¿no? Es catedrático de matemáticas y de física. Mira. Y de una materia de letras, una cosa así. Es buenísimo, tío. Como lee, ¿no? Estudia mucho. Que estudia mucho. Para mí, sí. Mar Marlosada dice, ¿cómo piensa el doctor que terminará el conflicto con Ucrania? ¿Rusia saldrá más fuerte o saldrá en quiebra económica? Europa. Estados Unidos. Para producir la quiebra económica de Rusia, primero tiene que quebrar Europa. Que no creo que se animen a tanto. ¿Qué es lo que pasa? Kissinger ha dicho que le den las penínsulas independientes a Rusia y que hagan la paz. Ya le han puesto, le han criticado. ¿Sabes lo que pasa? Kissinger. Kissinger, sí. Que no se pueden tomar muchas medidas con la energía rusa porque eso perjudica a Europa de manera grande más que a Rusia Rusia se lo dijo no querer depender de la energía rusa es una cosa suicida así dijo claro porque venimos dependiendo hace 40 años además no tenemos de quien depender porque ahora dicen de Qatar ¿sabes cómo te lo va a vender? Qatar, justo Qatar o Estados Unidos embalsamado pero dueño del petróleo pero van a encabechar la cosa justo ahora además había construido que entre Rusia y Alemania hay un gasoducto nuevo que se iba a estrenar ahora digamos que no pasaba por Ucrania lo habían hecho por eso previendo que tal vez o sea que eso no, que el mundo no tiene riesgo no quiere decir que se vaya a romper quiere decir que no tiene riesgo que hay que aprender cómo es el mundo para vivir un poco mejor el mundo es como es es la frase del indio gris quiero vivir muchos años para ver cómo todo es igual es muy difícil también es muy difícil mira los grandes teóricos de las revoluciones actualmente dicen que no hay más revoluciones generales que ahora lo que se puede revolucionar es un grupo un colectivo se puede revolucionar pero más allá no ya está controlado ya está controlado por el sistema capitalista está controlado no se puede yo siempre pienso antes de una huelga conseguía cosas ahora una huelga conseguía mierda porque ya lo tienen asimilado el sistema capitalista asimiló asimiló la protesta una manifestación que hubo donde salió todo el mundo a la calle en contra de la guerra cuando Irak no sirvió absolutamente se hizo la guerra se hizo la guerra y estaba todo fue la manifestación más grande española que se hizo yo estuve solo consigues un horario yo estuve te dan el horario para ver y ya está y ya con eso han cumplido bueno te dije sándwich sándwich de jamón y tomate tú nunca estás satisfecho mirá ¿cómo? nunca estás satisfecho siempre quieres otra cosa ¿y qué quieres? aprendí algo de la mujer aquí tienes una pregunta de Carlos Latorre y otra de Pilar Iglesias a ver a ver Carlos Latorre dijo ¿qué opina? ¿eh? ¿tienes ahí? ¿cómo piensa el profesor Menaza de los que no hablan demasiado bien del país? ¿de qué país? ¿de España? ¿o de qué país? ¿de Ucrania? ¿de Rusia? ¿de qué país? ¿él es un fanparrón que cree que España es el único país del mundo? bueno que nada que no es el único país del mundo y no es el mejor está último en fracaso escolar último en prostitución último en no sé España tiene que mejorar eso sí eso es verdad tiene que mejorar Pilar Iglesias dice Menaza seguro que algún pensamiento tiene para con la Argentina en este quilombo actual es el mismo pronóstico que después de 1930 hay un conflicto el de siempre con el reparto todo está destruido a nivel político y no hay ningún Perón ni Evita el señor Martínez creo que se llama presidente de la Argentina Fernández Alberto Fernández Alberto Fernández estuvo en China algo habrá conseguido no es que viste hay que mover las piezas lo que pasa se llega a esas situaciones de pobreza porque se mantienen las relaciones el anterior presidente de Argentina el hijo de puta no recuerdo cómo se llama Macri ¿qué? Macri pidió un préstamo impagable que ahora Argentina no tiene que pagar él se lo gastó en boludez que no que no 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 sí bueno lo robó Rosalba es muy difícil dice maestro querido su conocimiento sus palabras sus poemas son luz para el camino de muchos abrazo gracias a Dios y a la Virgen Santa hemos conseguido algo la Virgen Santa y Dios Alejandra parece que quiere decir una armonición yo estaba pensando hay todo un movimiento ahora de madres que están abogando por la lactancia hasta los tres años el colecho que es dormir con la madre como si se estuvieran apropiando de los hijos incluso antes de tenerlos la decisión del aborto la toman ellas solas dicen que su cuerpo es suyo sin tener en cuenta al padre ni nada como si no se hiciera machismo digo que hay como una apropiación de los hijos que yo creo que va a hacer hijos mamones porque además tres años mamando y claro van a estropear una generación pasa eso es una generación el padre es bueno aunque sea malo vamos a decir porque aún siendo malo impone algún límite está bien hay padres borrachos hay madres prostitutas a veces la vida es difícil no todos no todos estuvo en una madre como estuve yo bailaba el tango con el mejor bailarín de tango de Buenos Aires y conmigo así a teatro no una madre así bueno hoy no tenemos canto ¿no? ayer fue siempre quieres que mañana sea domingo ¿mañana es domingo? no parece que tú quieres que mañana sea se acabó la vida bacana que se viene a lume una nueva semana con su mitongo programa escorchado y la albanaque no bate que es lunes que se ha acabado la vida bacana que se viene a lume una nueva semana con su mitongo programa escorchado rumbeando pa'l taller bajo sefina que en la milonga ayer la iba de fina la reina del salón ayer siento llamar del trono se la ropa y la laura el lungo pantalón hasta la chata en traje fulerón y en el parregata ayer en el padó jugaba a cien y cien y hoy va a cargar carbón al dique tres se acabó todo se acabaron las masinas los sandwichitos ¿no? el sábado el sábado el sábado tenemos reencuentro reencuentro ahí vamos a comprar sandwichitos el sábado ayer lo van a comprar ayer viene viene Antonia a más tiene la madre en el hospital que tiene como cien años la madre ¿no? ¿no? mayor que yo me dijo que quería ensayar pero que tenía la madre en el hospital no sé esta semana ¿qué? esta semana esta semana ¿qué? 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 no sé qué vamos a ensayar ¿quieres recordar alguna cosa? ¿quieres recordar? ahora siempre engañamos a la gente con Antonia parecía que ensayábamos todos los días no ensayábamos nunca ¿no es? todo ahí pero también actuábamos mucho entonces es la verdad también es cierto hablo la voz de la experiencia pero había una compenetración entre vosotros ¡ay! no me digas ¿sí? 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 vestía mejor antes yo porque me acuerdo que Antonio siempre me decía qué bien vestido que estás ahora un poco estoy desprolijo los años la vida quien sabe lo que es si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo tu pasado te acordarás de mí los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme ¿qué será que lo entretiene en mi aflicción? desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de sí pero canta que has hecho de mi pobre corazón al costor abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó la rampa del cuarto también tu ausencia ha sentido porque su luz no ha querido mi noche se trivió un brazo muy bella hay otra versión de la comparsita pero yo no la sé la comparsa de miseria sin fin de fila en torno a día que el ser enfermo que pronto ha de morir de pena por eso que en su lecho tuyo se ha abandonado recordando el pasado que lo hace padecer pilar iglesias dice no sé cómo se envía un archivo de audio con un tango que canto yo brutal pero como amenaza me llevó al tango bueno a muchas cosas ja 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 pues quería dedicárselo muy bien adelante dedíquelo más dedíquelo publique 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 a whatsapp whatsapp lo que manda messenger también o por el messenger no flaca tres cuartos de cogote una percha en el escote bajo la noel parecía un gallo desplumado mostrando al compadriel su cuero picoteado yo que al verla así no aguanto más al verla así reajé pa' no pensar y pensar que yo creí que era una diosa fue la puta marraposa a ver bueno y ahora para que piensen todas las semanas yo creo que es la mujer la que hace al hombre machista o hombre hay una película española que yo siempre me olvido el nombre donde se muestra eso abre los ojos cuando ella ¿cómo? abre los ojos ¿qué dijo? abre los ojos me parece que sí que cuando ella empieza a despreciarlo y deja de no es una sobre el maltrato de pegarle abre los ojos abre los ojos abre los ojos es esa abre los ojos en la boca es de amenada no, no es solo mía o algo así no Carlos hemos leído como 10 preguntas tuyas ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? a ver no, ya son comentarios aprovechen aprovechen ¿qué comentario? a ver si pues gracias por todo dice Carlos aunque me dice que leo antes los otros comentarios que el suyo ¿qué dijo? que leo está celoso porque ella lee los comentarios de otros antes que el de él no le hago caso una verdad no, pues hemos leído de él ¿cuántas preguntas? ¿en qué más? y Benaza dijo dos preguntas por persona ¿cuáles son las preguntas? no, no son preguntas son comentarios Pilar Iglesias un beso grande para todos vosotros y vosotras dale lo hago para que se rían un beso enormes gracias Virginia Carlos Latorre tomo debido nota que tuvo una nieta nota nota y dijo qué pena a ver si se va a suspender la participación de Antonio Amaya no 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 va a suspender ah, por lo de su madre ¿qué? o la madre enferma no, no no, no está la madre está enferma hace rato y Rosario dijo que que el presidente no había conseguido nada en China no es que Rosario no se sabe en España también negoció eh a ver y también hablaron de los extraterrestres ¿hablaron de qué? de los extraterrestres adiós, adiós 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 hasta el domingo que viene bravo 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 Gracias.